Importante para nosotras, habéis querido acompañarnos, ¿no? Queríamos que fuera un acto cercano y un acto especial y para ustedes también es muy valioso que estéis aquí, ¿no? Compartiendo con nosotras. Termino, porque luego dicen que me enrollo y que hablo con... Alumnos del Calidoscopi, mensaje final. Os vamos a echar de menos. Han sido mucho tiempo juntos y han pasado un montón de cosas y aún nos resuenan un montón de momentos. Esta mañana... ¡Opa! Hasta alumnos que abandonaron el proyecto, que vengan también nos emociona. ¡Uy, qué vergüenza ahora! Esta mañana teníamos una sesión de trabajo de tres horas con profesorado de los institutos del proyecto y hemos estado trayendo también mejoras para la siguiente edición y dándole, haciendo explotar nuestros cerebros. Para mejorar este proyecto que queremos seguir mejorando y mejorando y mejorando. Y de repente nos venían a la mente determinados momentos, escenas, flasazos de cosas que habían pasado en... Laura y Paula, no os he dicho nada, pero también gracias, perdón. Flasazos, ¿no? De cosas que habían pasado en las sesiones y que se han quedado aquí y que se han quedado aquí. Y que cuando os veamos, espero que no nos dejéis colgadas y que en algún momento de vuestras vidas os acordéis de nosotras y nos escribáis un mail o un whatsapp, aunque sea con fotos de gatos, diciendo que os va bien en la vida o no sé, ese tipo de cosas. Os vamos a echar de menos, de verdad. O sea, no desaparezcáis tampoco del todo. Contamos con vosotros para la siguiente edición. Queremos que seáis nuestros aliados para la nueva hornada. Os hemos cogido muchísimo cariño y de verdad que habéis sido unos compañeros fantásticos y que habéis tenido una confianza máxima también. En una propuesta que ni siquiera se sabía muy bien al principio cómo iba a ser. Ha ido cambiando muchísimo, ha ido mutando mucho. Pero habéis tenido confianza y habéis estado ahí, al pie del cañón, y os lo agradecemos. Cuando hace unos días revisaba fotos de las primeras sesiones, flipaba. Y veía a alumnos y alumnas muy distintos. Les veía mucho más tímidos. Otro tipo de mirada. Y ahora os veo y digo, maldita sea, sí que ha habido cambio. A veces, no sé, siento que en un año ha sido poco tiempo, pero os veo con más garra y más maduros y con las cosas un poco más claras y con más fuerza para tomar decisiones. Y es una gran satisfacción. También sigo viendo algunos miedos y veo barreras que me dan rabia que estén ahí todavía. Y creo que, sí, también tú, sobre todo tú. Maldita sea, a la mierda con las barreras. Hay que pelear, chicos, chicas. Fuera limitaciones. No hagáis caso de limitaciones que no tienen que ver con lo que vosotros queréis hacer en la vida, por favor. Básicamente, ánimo, no os rindáis, sobre todo. No perdáis el entusiasmo, la energía. Aunque no sea fácil, aunque os cueste, seguro que vale la pena. Y gracias de corazón, ahora ya, a todos los que estáis en este patio, los que no han podido venir, por haber confiado, por haber estado presentes y por formar parte de nuestras vidas. Bueno, yo no m'allabaré ni tan, no me sentaré. Yo he hecho las niñas, el porto preparado. Sóc l'altra educadora, la Recio. I vull agrair-vos a totes i a tots que ens acompanyen en aquest acte de Cluenda del projecte Calidoscopi. Vaig iniciar aquest projecte amb molta il·lusió i el finalitzo amb el mateix entusiasme i amb una gran satisfacció, la veritat. Especialment vull destacar la participació dels alumnes i alumnes del Calidoscopi i que ha fet possible, doncs, de poder-li donar el valor educatiu que es mereix, no?, aquest projecte. Gràcies a les vostres opinions hem volgut conèixer de prop els joves, perquè a vegades ens oblida, ja nosaltres tenim una edat i, bueno, no estem tan a prop vostre, no?, o podem veure quins són els vostres interessos. Gràcies a les vostres opinions hem volgut conèixer de prop a vosaltres qüestionant-nos sobre els vostres interessos i motivacions. I així poder-vos ajudar a l'hora de prendre decisions com què estudiar el proper any o si vull treballar aquest estil. És difícil resumir tot el que hem treballat durant l'any. Hem viscut moments força emotius i s'han gestat grans amistats entre vosaltres. Espero que posem pràctica a tots l'aprés del Calidoscopi i que us faci de guia a les vostres vides. I ja per finalitzar, vull donar les gràcies als instituts que han participat, sobre tot avui en la sessió de treball que hem fet, per la vostra dedicació i el treball realitzat, els centres que han fet possible les estades d'aprenentatge dels nostres alumnes, per la seva empatia i col·laboració. La veritat que moltíssimes gràcies perquè ho heu donat tot per als alumnes i estem molt agraïdes, la veritat. Moltíssimes gràcies a la Fundació Esportiva de Grama, Ecomitròpoli, Nova, Regina, l'Escola de la Sol i la Seixeta Icola. Bé, gràcies a tots. I per descomptat, com no, a vosaltres, alumnes calidoscòpics, que sou els protagonistes, molta sol en tot allò que feu i ha estat un plaer compartir aquest curs amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies.